En contadas ocasiones como la de hoy, el Endacari se pone delante de tantos periodistas juntos, o por lo menos, de futuros periodistas. Pachi López saltaba al ruedo frente a la cantera de reporteros del Máster de Periodismo del Correo y la UPV, aprovechando su visita a las instalaciones del curso. Bueno, no sé si tantas veces uno está delante de tantos futuros periodistas, y con tantas preguntas. No solo una vez en este máster, y además lo que se ve es que atinan muy bien en las preguntas que hay que hacer en estos tiempos, luego tienen buena preparación. Ha respondido a todas las preguntas de los alumnos. Ha hablado con ellos sobre presupuestos, la gestión de las autonomías, la oposición, de la crisis, por supuesto, pero también del futuro de los jóvenes profesionales, como el grupo que hoy tenía delante. Para hacer las preguntas pertinentes y para contar las cosas que se necesita contar en cada momento, y para que no haya sombras en ningún espacio de la vida. El Máster cumple 25 años de vida y el Endacari quería celebrarlo con todos los que han hecho posible esta fábrica de talento. Y para los alumnos, hoy ha sido una gran oportunidad de hacer un ensayo antes de lanzarse a la arena.